Tal vez fue el pensamiento absurdo de que no te irías Quizás fue la mirada aquella en la que me perdí Que irónico es planearlo todo sin saber si un día De rumbas el castillo enorme que hice para ti Si tú te vas, si tú no estás Mis lágrimas saben a dudas ¿Dónde encuentro yo la ternura? Si tú te vas, si tú no estás ¿Dónde encontraré la paz? Que solo tú me sabes dar Amor, quédate Amor, quédate De más está decir que sí, la vida seguiría ¿Y dónde guardaré los sueños que por ti soñé? Me dices que con mucha calma Dios compensaría Que pondrá la mujer perfecta que yo en ti encontré Si tú te vas, si tú no estás Mis lágrimas saben a dudas ¿Dónde encuentro yo la ternura? Si tú te vas, si tú no estás ¿Dónde encontraré la paz? Que solo tú me sabes dar Si tú te vas, si tú no estás Si tú te vas, si tú no estás ¿Dónde encontraré la paz? Que solo tú me sabes dar Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate